En el total de este año se van a pavimentar aquí en el municipio de Durango más de 412 millones de pesos. Esto contemplando obviamente también lo que son las modernizaciones, como este lugar donde estamos ahorita, Boulevard Guadiana, como viene siendo la siguiente etapa de 20 de noviembre, otros 80 millones de pesos. Sin embargo, en materia de lo que viene siendo específicamente lo que es pavimentación, en este caso traeremos alrededor de unos 70, 80 millones de pesos. Todavía estamos en espera de que nos esté bajando en pavimentación asfáltica, la cual estaremos realizando en esfuerzos coordinados entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Algunas obras las va a traer Secope, otras las traerá obras públicas, pero al final de cuentas estaremos llegando a otro millón de metros cuadrados a finales de 2015, en los cuales ya llevaremos 2.4 millones de metros cuadrados atendidos, lo cual es una cifra histórica. Ninguna administración municipal ha hecho, incluso lo que se ha hecho en este año y medio de administración municipal, pero todavía este año se estará atendiendo otro millón de metros cuadrados más. ¡Gracias! ¡Gracias!